Hola chicas, ¿cómo están? Este video es para contarles acerca de mi pelo Bueno, yo como ven tengo el cabello ondulado Y aquí en el país donde estoy, en Japón, como que no me ha ido muy bien en las peluquerías Siempre que he ido como que se hacen problemas porque mi cabello es ondulado y no saben cómo cortarlo A veces le decía que me lo cortaran con una revista o con una foto, pero nada, nada, nada La verdad que no daban con el corte y a veces quedaba hecha una leona Me lo han laseado y la verdad que es fatal, fatal así de que he decidido Bueno, desde hace algún tiempo yo misma me lo estoy cortando porque no encuentro a nadie Antes tenía una amiga que ella me, bueno, era peluquera y ella me lo cortaba Pero ahora ya no está, se ha mudado, así de que ahora me lo estoy cortando yo solita Y este video es para mostrarles la forma en que yo me corto el cabello Así de que espero que les sirva y bueno, eso es todo Bueno, lo primero que hago es, bueno, el pelo me lo mojo bien Que esté bien, bien mojado La verdad de que aquí en Japón No creen que mi pelo sea así ondulado natural Siempre me preguntan, siempre me preguntan en donde me he ondulado el pelo En que peluquería me he ondulado el pelo Y no, no creen Bueno, lo que hacemos es Una, una cola de caballo Bien arriba Bueno, ya me hice la, una coleta, una cola de caballo arriba A la altura de la oreja Y peinamos bien Tiene que estar bien, bien peinado Bueno, se ve Mi pelo está súper súper largo De verdad que Que hace tiempo necesita ya un Un corte Así que Bueno Ahí está Bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!